Aquí tenemos una persona bien especial y es que trabaja acá en el hospital militar y estaba de guardia a la hora a la que el presidente Chávez volvió. ¿Tu nombre y tu apellido? Soy la licenciada Dubrasca Mora del Departamento de Emergencia Adulto. ¿Qué sentiste tú cuando viste que era el presidente Chávez que estaba llegando al hospital militar? Es la segunda vez que yo presento y veo cuando el presidente llega acá a esta casa natal como lo es el hospital militar, doctor Carlos Arbelos, señores, pueblo, pueblo de Venezuela, camaradas, compatriotas, nuestro presidente llegó caminando, fuerte, valeroso, voluntuoso como solo lo sabe hacer él. No llegó ni en familia, no llegó en silla de ruedas, no llegó entubado, no llegó con ningún proceso de invasivo. Nuestro presidente está fuerte para seguir comandando como solo lo ha sabido hacer él. Pueblo confía en que tenemos presidente para rato y vino a poner las apargatas porque aquí hay mucha gente que va a dar la joropo y del bueno. Presidente, viva, te quiero y te amo, Dubrasca. Y en palabras entonces de una de las trabajadoras de este hospital militar, quien presenció la llegada del presidente Hugo Chávez. ¡Gracias!